Desde 2021, el Registro Nacional de las Personas funciona en un edificio ubicado en el Boulevard del Sur, en San Pedro Sula. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto. Por 16 años, el RNP funcionó en la 2 Calles 5 Avenida del Centro, en un edificio obsoleto, hasta que en 2021 la institución trasladó sus operaciones a un edificio en el Boulevard del Sur. Pero esto no podría ser por mucho tiempo más, ya que se conoció que el propietario del edificio vertical lo puso en venta. Con imágenes aéreas, están promoviendo el imponente edificio, que sobresale en el Boulevard del Sur, el cual está a la venta por una suma millonaria. Se prevé que una vez se concrete la venta, nuevamente las oficinas tendrán que ser trasladadas a otro lugar. Aunque esto no es algo nuevo, instituciones como el Instituto Nacional de Migración y el Instituto de la Propiedad han cambiado de oficinas varias veces. Lo que la ciudadanía exige a las autoridades es que estas oficinas queden en lugares céntricos y accesibles, además que cuenten con amplio parqueo. Se desconoce si las autoridades del Registro Nacional de las Personas ya fueron avisados y analizan opciones de edificio para trasladarse. Actualmente el RNP atiende a un promedio de 800 personas diarias en San Pedro Sula. Entre las atenciones que realiza el registro está la solicitud y entrega del DNI, la inscripción de recién nacidos y defunciones, emisión de actas de soltería y parentesco, copia de folio y oficialía civil y partidas de nacimiento, aunque estas pueden ser descargadas desde la app.